Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Yo hice una pequeña orden de Live Love Posh porque habían unos libros que no tenía aún en mi colección y deseaba y también quería adquirir otras cosas para mis agendas. Esta es la orden que tengo aquí hoy en día pero yo en el día de hoy hasta el mismo tiempo también realicé una segunda orden porque lanzó libros nuevos y ahora que yo trabajo pues puedo hacerme un presupuesto para estos gustazos para mí y así que estoy bien contenta de sentirme verdad de que puedo adquirir mis cosas con el dinero que trabajo arduamente para ganar. Me encanta y tengo tres artículos. Vamos entonces a comenzar con este que este es un cobertor para mi agenda clásica. Yo había mostrado en un haul si no me equivoco en diciembre que había adquirido este cobertor para mi agenda grande. Decidí comprarme este porque el que tengo que yo realicé con unos mats de Live Love Posh se me doblan bastante. Es la primera vez que me... Live Love Posh no. Esto yo lo hice con unos mats de Dollar Tree y este material no es el mismo que tenía antes Dollar Tree y este se tiende a doblar bastante. Estoy ya acostumbrada a este que es de Live Love Posh que es un poco más duro. No les niego, colocarlo en los discos es bastante duro y me da miedo que se rompa. Sin embargo, si yo lo elijo con unos discos que no los esté cambiando tanto, funciona fenomenal porque es bien duro. Me encantó y por esa razón adquirí entonces el de esta agenda clásica que no se lo voy a colocar en este video porque ahora en el mes de marzo a finales voy a estar preparando los próximos tres meses del año. Y pues ahí es donde voy a colocar este cobertor, pero se los muestro. Es el mismo que acaban de ver de forma Frosted. Tiene aquí una mica para proteger el plástico y yo se los voy a dejar. Pero sin embargo lo quise abrir con ustedes para que pudieran ver cuál es el artículo. Me gusta muchísimo. Este lo siento menos grueso que el grande, así que creo que va a ser más fácil remover los discos con este y no sentir que se vaya a romper. Así que estoy bien contenta por esto. Vamos a ver ahora qué es lo que tiene este paquetito. Este es un libro que ella lanzó hace un tiempo atrás. Yo creo que esto fue ya el año pasado, en el 2023. Sin embargo, tengo otro artículo aquí que deseo mostrarte. Pero antes de eso vamos a ver el sticker gratis que ella incluye en cada orden. Este está bello. Estas amapolas están preciosas. Me encantan. Estos son excelentes para cuando deseas decorar portadas de tus agendas. Son excelentísimos. Luego sigue este producto que es una cortadora de washi, metálica. Y yo quería una en rose gold y esa fue la que adquirí. What? Ok. Esta no es la que yo quería. Ok. Voy a verificar mi factura. No. Hice la orden mal. Mi gente linda, olvidé colocar que era la rose gold y me trajo esta. Pero esta está hermosísima. Me acuerda a mi amiga Nini de Planning with Nini porque ella también la tiene. Esta está hermosa también. Así que no me siento tan mal. El error fue mío, no fue de la tienda. Pero no me siento tan mal porque está preciosa también. Sin embargo, la que yo quería era rose gold. Vamos a ver qué hacemos. Yo tengo una también de ella que es esta negra. Como tengo otras áreas donde yo voy y decoro mis agendas o hago cosas, pues siempre estoy cargando... Siempre estoy cargando con cortadoras de washi's porque también yo las utilizo para cortar stickers. Y siempre las tengo extraviadas. Esta ya la volví a encontrar, pero hay una de Cricut que yo utilizo que no la encuentro. Y por esa razón quise adquirir otra para yo tenerlas siempre asexibles por si acaso alguna se me extravía dentro de mi hogar. Y adquirí esta, pero se supone que fuera rose gold. Ok, no hay problema. Quizás lo que haga es ordenar las rose gold en otra orden. Porque está preciosa. Es bien bonita. Bien. Ya habiendo cometido ese error, voy a acercar entonces la cámara para que puedas ver este libro. Este se llama Retro Holidays. Y es así con el tema de todos los días festivos. Por lo menos de acá de Estados Unidos. Pero con una temática así bien retro. Y salió, como les mencioné, hace un tiempito. Pero nunca lo había adquirido y ahora que puedo hacerlo, pues lo hice. Bien. Tenemos la temática de despedida de año. ¡Qué hermosura! Happy New Year. Me encanta este bug. Nosotros le decimos bug o bulky a estos tipos de carros. Y que sea rosa, fantástico. Tenemos este que es para despedida de año. ¡Oh! Te trae otra. ¡Qué excelente! Si eres nuevo en mi canal, Leaf of Posh siempre contiene dos hojas de la misma temática. Así que yo voy a estar brincando esto para no darle tanto repetitivo, ¿verdad? A esta parte. Pero son dos. Hasta el momento son papel en blanco. Hay a veces que incluye papel transparente, pero no sé. Algo... Sí, todos son en papel en blanco para este libro. Perfecto. Tenemos ahora esta segunda hoja para también la misma temática de el año nuevo. Como ven, dice aquí, Hello 2024. Significa que sí. Esto fue lanzado en el 2023. Me encantan estos stickers. que son para colocarlos en esquinas que son para colocarlos en esquinas y ya te da ese efecto. ¡Qué bonito! Y la cámara me fascina. Happy New Year. Tenemos dos de estas. Ahora viene el día de San Valentín, que ya ese día pasó. Así que será para el próximo año que estaré utilizando estos stickers. Me encantan los corazones con estos dulces que tienen mensajitos. Día de San Valentín, las flores, regalos, cupcakes, maquillajes, repostería. ¡Qué bonito está! ¡Oh, qué linda la luna! Soy fanática de la luna. Me encanta. Tanto que tengo un tatuaje de una luna. Esta es la segunda hoja de la colección para San Valentín. Ahora viene el de San Patricio. ¡Qué lindo está! ¡Me encanta! Los colores son bien bonitos. Espero que mi cámara haga justicia de los colores porque son así tonalidades pasteles y este es un verde un poco más opaco. Se ve bien bonito y este está precioso. Los arcoiris. Esto es para el día de San Patricio y solamente trae dos. Ya no tiene entonces otra más temática para este día festivo porque ahora comienza con Pascuas. El smiley face con las orejitas. Y estos globos, ¡qué monería! ¡Me encanta! Los huevitos de Pascuas. Tenemos ahora otra hoja. Y estos son tiras de washi, pero son tres. Pudiera parecer que es uno grueso, pero no. Son tres que están en distintos colores. Violeta, amarillo y rosa. Aquí te dice Easter. Y ya puedes ver que es una vibra así en bien reto con los símbolos de peace and love y cosas así. Está bien lindo. Ahora le sigue el día del 4 de julio, que para nosotros el 4 de julio acá tendemos a hacer una actividad en familia que nos vestimos de algún color, todos juntos, ya sea azul, blanco o rojo, y vamos a ver los fuegos artificiales. Y durante la pandemia, pues no se pudo hacer nada de esto. Y después no fuimos más. Creo que fuimos un año después de la pandemia y no hemos ido más. Me encantaría ir de nuevo porque es una actividad familiar que hacemos que a mí me encanta. Vamos a un sitio en Plymouth, que hay un lugar que hacen unos nachos con carnes y jalapeños. ¡Oh, deliciosos! Y siempre ya era tradición de nosotros, cada vez que íbamos a ver los fuegos artificiales, ordenar de esos nachos. Te lo sirven en una caja de pizza, así bien grandotota, para que te lo lleves y te sientes a comer. Me encanta la experiencia. También mi hija come muchos helados en esa noche. Tenemos este diseño primero y el segundo ya está aquí con el 4 de julio. Aquí te dice Día de la Independencia y estos fuegos artificiales que me encanta la forma. Ahora le sigue Halloween. ¡Y estos fantasmitas están tan monos! ¡Qué bonitos! Tienen unas gafas como en forma de flor. Y aquí tenemos un fantasmita guiando este Volki. ¡Qué monería! Aquí tenemos como si fuera un pueblo así, fantasmagórico, ¿verdad? Pero qué lindo está. El fantasma, no se le ven las patitas, por supuesto, porque es un fantasma. Pero tiene ahí sus botas. ¡Oh, qué lindo está! ¡Me encanta! Es bien mono, bien cute. Tenemos dos de estas. Y ahora le continúo a la segunda hoja. ¡Oh! Definitivamente, este es el que quiero, porque me encanta Halloween así en estas sonoridades pasteles. Entonces, decorarlo en mi agenda, me fascina. ¡Qué emoción! ¡Qué lindos están! Ahora le sigue el Día de Acción de Gracias, pero es bien florido. ¡Qué lindo! Y siempre tenemos los Volkswagen en esta colección. ¡Qué bonito! Aquí dice Fall y es un sticker completo, no son las letras separadas. Tenemos dos hojas de estas. Y ahora las próximas, que son estas que están aquí. ¡Me encanta! Los hongos me fascinan. Yo fui con mi esposo, mi hijo y su prometida a hacer unas cerámicas, a pintar unas cerámicas. La pasamos fenomenal. Y estuve a punto de coger una cerámica que era un honguito. Después vimos que habían dos hongos de distintos tamaños. Y David me dijo, ok, para la próxima cogemos los honguitos. Yo pinto uno y tú pintas otros para hacer como la parejita. Y me encantó esa idea. Así que esa va a ser la próxima vez que vayamos a pintar en cerámicas. Vamos a hacer honguitos. Viene ahora, ¡ah! Estos colores. Porque pudiera ser un rojo, pero no es un rojo tan intenso. No sé cómo explicar. Y que tenga ese verde con ese rosa, ¡wow! Me encanta. Esta planta con las lucecitas. ¡Qué bonito está! ¡Qué hermosura! Aún me queda bastante tiempo. Y la realidad es que ya quiero que caliente el clima. Que no me siento para nada ansiosa de hacer una decoración todavía de Navidad. Aquí dice, Mary Ann Bright. Estas flores están bellas. Y los conocidos arbolitos, ¿verdad? De esta manera. ¡Qué bonito está! Son dos de estas. Y hasta aquí. Sería todo. Ya yo hice una decoración para el día de San Patricio antes de que me llegara esto. Significa que el próximo que puedo utilizar es el día de Pascuas. Ya estaremos viendo qué es lo que va a surgir en mis decoraciones con este libro. Yo me despido aquí en estos momentos. Para ti es un segundo. Para mí van a ser varios días para poderte mostrar la otra segunda orden que hice en esta tienda. Continuemos. Ok, mi gente linda. Ya ha llegado el paquete. Y hoy me llega otro. Terminé comprándome, luego de varios días que hice esta orden, terminé comprándome el resto de la colección que ella había lanzado para el mes de febrero. O marzo, perdón. Ahora no recuerdo. Vamos a ver. Yo hice esta orden. Esta orden la hice en febrero 25. Y la que me llega hoy la hice en marzo 2. Y ya me llega hoy, así que estoy esperando que llegue el cartero. Pero mientras tanto voy a estar grabando esta parte. Mostrarles cuando me llegues a otra orden. La última. Así que este video va a ser un mega haul de Leaf Love Posh. Tenemos lo mismo. Yes. Este es el Freebie. Me encanta. Amo, amo la luna. Tenemos la tarjeta de costumbre que ella siempre nos envía con agradecimientos. Tenemos este sticker de Vinil. Qué hermosura. Me encanta. Este tema me fascina. Y mi gente linda, yo no sabía que ella había lanzado nuevos productos desde la vez que compré las dos cajas. Gracias a Nini de Planning with Nini, me compartió los libros y se acordó de mí. Me dijo, cuando vi este libro pensé muchísimo en ti. Y cuando yo vi esa ojeada, supe que realmente era lo que yo iba a adquirir. Porque me encanta este estilo de stickers. Y el tema también me fascina. Y aquí está la tarjeta que yo había querido ordenar. Y ordené erróneamente. La tarjeta de Washi, que está hermosísima. Es en Rose Gold. Yo estuve por muchísimos años que me encantaba todo lo que era Rose Gold. Y luego lo dejé. Y ahora nuevamente está retomando desde que mi esposo me regaló un reloj. Está retomando nuevamente ese amor por el Rose Gold. Me encanta. Está hermosísima. Y la tengo porque ya sabes que pierdo mucho estas tarjetas mientras voy moviendo dentro de mi casa. Pero esa orden que hice el 25 de febrero eran de estos dos libros. Mystic Babe y Book Babe. Esto es de todo místico, que a mí me fascina. Y utilizo muchísimo en mi vida. Y también entonces este de libros. Porque estoy leyendo bastante en el 2024. Bueno, en el mes de febrero les tengo que decir que no me ha ido tan bien en la lectura como en el mes de enero. Pero sí, es una de mis metas. Ver si puedo lograr al menos 12 libros. Ya estaremos viendo. Voy a acercar la cámara. Cuando mi amiga me compartió este libro, yo rápido dije que lo iba a adquirir. Me fascina. Este es el sticker que ella dio gratis. Pero ya veo que es más grande, ¿verdad? Mucho más grande. Qué excelente. Esto está fascinante para tú decorar la parte de afuera de tus agendas. O para hacer alguna... ¿Cómo se llama? Alguna decoración especial. No me salían las palabras. Me encanta. Qué hermosura. Ya sabes que todo va a ser temas esotéricos, temas de místicos, temas de lunas, cristales, todo lo que me gusta. Yo les puedo enseñar. Yo tengo enfrente mío. Tengo estos dos cristales. Este es un selenite. Este cristal ayuda a recargar las energías de todos los cristales. Y este es un fluorodyte. Fluorodyte te ayuda muchísimo para la concentración. Y lo tengo frente a mi computadora. Porque es una de las cosas que yo quiero estar enfocándome, ¿verdad? Que las energías sean de enfoque. Para yo poder realizar el editaje y todas las cosas que realizo en mi computadora. Y tengo esta que es así ya la roca amatista. La amatista ayuda mucho al estado de ánimo, a la tranquilidad y cosas así. Y yo las tengo en esta selenite para que las mantenga siempre cargadas y siempre limpias de buena energía. Las tengo justamente enfrente de mi computadora para que ese ambiente, ¿verdad? De tranquilidad y enfoque me ayude al momento de sentarme en las computadoras por largas horas a editar. Bien. Tenemos estas. Una vez sea papel transparente, les estaré dejando saber, si no se los menciono, es porque es papel en blanco. Tenemos estas que están hermosas. Me encanta ese color. Tenemos dos. Como de costumbre que tiene Leaf Love Posh. ¡Qué hermosura! Las flores, los aceites, los cristales. El mimarte con una paillama. Sueños. Esta taza está hermosísima. La lectura. Los aceites esenciales. ¡Qué bello está! Tenemos dos. Y ahora esta. ¡Oh! Ya las quiero usar. ¡Qué belleza! Tenemos un libro. Las pociones. Una bola de cristal. Las flores. ¡Hermoso! Me encantan los colores. Espero que la cámara esté haciendo justicia a la hermosura. Una vela. ¡Qué delicia! Tenemos otro con este tema. Este también contiene dos hojas de distintos elementos decorativos para un mismo tema. ¡Qué bellos está! Tengo dos. Ahora vienen los cristales. ¡Qué bellos! Me fascinan los cristales. Tengo un círculo que es como un tablillerito en mi cuarto con todos los cristales que yo he ido coleccionando con los años. Estos me encantan son dos y estas trae cajas. ¡Wow! Tiene cristales y esto parece hojas. ¿Hojas o plumas? Se me parecen plumas y al mismo tiempo hojas. Tenemos cajas funcionales que están bien bonitas. Son dos. Y ahora tenemos papel transparente. ¡Qué bello! Estos colores están hermosísimos. Miren este helado. ¡Qué delicia! ¡Qué ricura! Los washi tapes. La luna. Soy amante de la luna. Creo que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Tengo hasta un tatuaje. Miren sus zapatos. Lunas. ¡Qué belleza! Maquillajes. Agendas. Sobres. ¡Me encanta! Y ahora tenemos esta otra gama con tarjetas o cartas de oráculos o de tarot. Cristales. Esto es una vela en forma de cactus. ¡Qué lindo está este! Esto es como un adorno de una luna con flores y un cristal. Un pendiente. ¿Pendiente? Un pendant. De cristal. Ahora se me olvidó. Pero sí. Creo que esto es una hebilla para el pelo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El sage. Para la purificación del ambiente. Para la limpieza. ¡Qué lindo! Ahora tenemos a estas chicas con esos trajes. ¡Me encanta este traje! ¡Qué bello! ¡Miren sus zapatos! ¡Qué bonito está! De todos, el que no me gusta es esto. Nunca me ha gustado este estilo así de cuernos y cosas así. Pero pues... Esto es una bola mágica. Una bola de cristal. Que dice, veo planificación en mi futuro y es una agenda dentro. ¡Qué cómico! Otro cactus. ¡Qué bonito está! Tenemos dos. Y ahora tenemos este tema que ve yo. Seek magic every day. You are magical. Know your power. ¡Me encanta! Seek inspiration in unusual places. ¡Qué bonito está! Tenemos dos. Y ahora le contiene la segunda hoja del mismo tema. Tenemos hasta limones. ¡Qué hermoso! It's all for a reason. ¡Wow! ¡Me encanta! Clarity of mind. Claridad de mente. ¡Qué hermosura! Y esto es una tienda. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Miren a Saturno aquí. ¡Qué bello! ¡Me fascina! ¡Estamos hechos de estrellas! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué hermosura! ¡Qué estaremos haciendo con estos stickers! ¡Dos de ellas! Y ahora te tienes citas del mismo tema así místico. baila con las constelaciones. Baila con las constelaciones. ¡Qué bello! ¡Buenas vibras! ¡Me fascina! Son papel transparente y creo que son dos que dicen citas sobre el mismo tema. Ya pudieron ver que esta no te contiene stickers funcionales. Es solamente bien decorativo. ¡Qué excelente que tengo a Moyo YoYo con las compras que hice hace unos meses atrás! Vamos ahora con el libro Book Babe. Esto es todo de lectura. Para los amantes a la lectura. ¡Qué hermosos están! ¡Miren ese gatito con espejuelos! ¡Qué monería! Tenemos un lugar así bien tranquilo con libros para la lectura. Las chicas con unos libros. Un librero, libros, mariposas, flores. Pero las sonoridades así verde con ese peach rosadito también. ¡Hermosura! Está hermoso. Papel en blanco son dos. Y ahora están estas chicas también con la lectura. El libro que estoy leyendo en estos momentos estoy a punto de finalizarlo y me ha encantado. Y la cosa es que uno compra a veces libros que te llaman la atención y luego aparecen situaciones en tu vida en las cuales ese libro cayó perfecto para ti. Es como si Dios te estuviese enviando por medio de tu intuición, ¿verdad? A que elijas ciertas cosas para que te ayuden en un futuro. Me ha encantado y le pude ver la sincronicidad del por qué adquirí ese libro. Lo adquirí por un propósito y terminó ayudándome para otros más. Me encanta cuando esas cosas pasan. Y ya estoy a punto de terminarlo. Y ya estoy a punto de terminarlo. Buenísimo. Eso se los mostraré cuando esté hablando de mi Master Bullet Journal para que puedas, si te interesa leer al respecto, puedas adquirirlo. Tenemos dos de estas en papel en blanco. Ahora vamos en papel transparente. Y esto te da una vibra así de otoño, ¿verdad? Tenemos esta mochila. También de acampar o de estar afuera acampando durante el otoño. Y sí, porque trae una calabaza aquí. ¡Qué hermosura! ¡Qué linda la chica leyendo! Dos papel transparentes. Si escuchan a mi hija, es que está en mi casa. Ella no tuvo clases hoy. Tenemos estos libros. ¡Qué bonito está esta gama de color! ¡Qué lindas están! Velas. Este tablero. ¿Tablero? ¿Tablillero? Con libros. Papel transparente. Y ahora sí se ve bien veraniego. ¡Uh! Así que es con una temática de libros, pero con las estaciones del año al mismo tiempo. ¡Qué excelente! Es excelente porque se puede hacer entonces un tema para cada estación del año en tus agendas. ¡Qué bonito! Bronceador solear o protector solar. El traje de baño. Las flores tropicales. ¡Ay! Agua de coco. Me encanta. Summer love. Bitch read. Todos los temas es de verano. ¡Qué lindo está! Esto es papel en blanco. Y ahora le siguen esta. ¡Uh! ¡Qué emocionante cuando llegue el verano! Dos papel transparente y este está pre-cioso. Me encanta. Estos son libros, tazas, café. ¡Qué bonito! Ella está así como ojeando quizás sus dibujos que haya realizado. Y miren ese gatito. ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito está! Me encantan los colores de esta colección. Pero ya veo que... Sí, solamente trae dos de estas. Y ahora, ¡guau! Esto también lo puedes hacer cuando estás leyendo libros quizás de misterio o de cosas así de suspenso, ¿verdad? Porque los colores te llevan a eso. ¡Qué bonito está! Dos de estas. Papel transparente. Y ahora le sigue esta temática. Por si estás leyendo cosas de historias, tenemos este... Esta estatua. ¡Qué hermosura! Así en los tiempos romanos, pudiera decir yo. ¡Qué bello! Y estas chicas se ven como si fueran fotografías. ¡Wow! Dos, papel transparente. Y ahora tenemos este. ¡Qué lindo! Con las botas y las flores. Tenemos una chimenea. El auto. O la troca. Dos, con esta colección también que va con el mismo tema. Se ve así bien de jardín, ¿verdad? Para cuando estás en la primavera leyendo y al mismo tiempo, pues, cuidando de tu jardín o de tu huerto. ¡Qué bonito está! Son dos, papel en blanco. Y estos colores también están preciosos. Una maquinilla. ¡Qué hermoso! Teteras a las amantes del té. Y este libro tiene sus hojas dobladas en forma de corazón. ¡Qué hermosura! Dos, papel en blanco. Este le combina excelentemente bien con sus flores y también más libros. Dos, oh, wow. Tenemos una librería, la maquinilla, la silla, el escritorio. Estos escritorios a mí estuve muchísimos años que me encantaban. Me encanta ese estilo antiguo. Estuve por muchos años que quería uno, pero terminé con uno más grande y no con ese estilo. Tenemos dos, papel transparente y ahora vienen todas las citas que tienen que ver relacionado con el amar los libros. Trae dos. ¡Oh! Y este trae estos. Para el año 2025 para poder colocar en tu bullet journal y escribir aquí cuáles son los libros que estás... Les pido disculpas porque Isis está jugando. Puedes escribir aquí los títulos de los libros que has leído. ¡Qué excelente! Trae dos de estas. Ya estaremos viendo qué estaremos haciendo para el 2025 en mi bullet journal, mi gente linda, porque voy a continuar con bullet journals. Voy entonces a esperar a que llegue la última orden y regreso contigo en un segundo. Ok, ya me llegó la última orden. Y ahora sí, mi gente linda, ya voy a estar aguantada porque he hecho varias órdenes, como ya les mencioné en otras tiendas también. Una de las cosas que estoy pensando es crearme un presupuesto también ahora que estoy trabajando afuera. Crearme un presupuesto para seguir comprándome las cosas que tanto me gustan, pero basándome en ese presupuesto. Tengo este otro freebie que me incluyó en esta orden. Esta tarjeta creo que es distinta porque es de las suavecitas. Y los otros dos productos que adquirí es Spring Allure y Botanist Babe. Este es un megalibro, es más grueso que el regular, como puedes ver la diferencia. Vamos a ver primero el de Botanist. Es todo de plantas. Voy a acercar la cámara. Es con el tema de plantas. Y yo les tengo que decir, no soy buena con las plantas. Necesito plantas que no se mueran o las ahogue. Porque esas son las cosas que tienden a suceder con mis plantas. Últimamente lo que estoy haciendo es comprando flores frescas y colocándolas en el juego nuevo de comedor que pudimos adquirir hace unos meses atrás. Y me encanta eso. Pero el tener plantas en mis agendas que no se mueran o no las ahogue va a estar fenomenal. Tenemos estas que es en papel en blanco. Están bien bonitas. Para los amantes del verde, qué bonito está. Me encantaría tener algo así en mi hogar. Pero en mi hogar, las pobrecitas sufrirían conmigo. Y ahora tenemos estas otras. Qué linda esta ventana. Y esa bañera. ¡Qué delicia! ¡Qué bonito! Papel en blanco. Trae dos. Ahora tenemos papel transparente. Y esto es de Succulents. Ahora no sé ni cómo pronunciarlo, pero sí. Están hermosas. Yo quería tener de estas, pero ellas necesitan un tipo de luz. Que en mi hogar yo no lo tengo. Y pues se me mueren. Las intenté por un tiempo y lamentablemente pues no me duraron. Trae dos en papel transparente. ¡Oh! ¡Qué bellas están! ¡Qué bonitas! La prometida de mi hijo Melanie, ella tiene muchas, muchas de estas. Cuando vea estos stickers, va a querer decorar su agenda con esos stickers. Tenemos ahora de esas que están colgando, ¿verdad? De las paredes. ¡Qué lindas! Papel en blanco trae dos. Y ella trae estas. ¡Qué lindo! En papel transparente. Me encantan los colores. Tiene una gran variedad de gama de colores aquí. Otras de papel transparente. ¡Qué hermosura! Y estas están cortadas para que salgan del lado de tu página. ¡Qué bonito! Esta está preciosa. ¡Hermosa! Creo que es la misma. Sí, es la misma, pero más pequeña. Miren qué hermosa se ve. Dos. Papel transparente. Y ahora tenemos con las macetas. Las conozco yo. Los jarrones. No sé. Floreros. Entre realidades azules y marrones. ¡Qué bello! Papel en blanco. También papel en blanco estas. ¡Qué bello está esta sección! ¡Qué bonitos! Este libro me acuerda mucho a mi amiga Juana porque a ella le encantan las plantas. Y sé que ella las cuida muy bien. Creo que voy a tener una conversación con Juana para que me dé sus secretos. Tengo aquí estas dos en papel en blanco. Y ahora de estas. Que estas se parecen a unos libros anteriores de ella. Eso sí, puedo ver la similitud. Estas están bien bonitas. Me gustan. ¡Wow! ¡Qué llamativo se ve esta hoja! Los colores son bien brillantes. ¡Qué lindo! Esto es papel transparente. Y ahora están... ¡Oh! ¡Qué hermosas! Me encanta porque es como... El envase es bien negro, pero las flores se ven así de acuarela. Da una diferencia bien bonita. Este está precioso. Me pregunto si es uno completo. Sí. Esto es uno completo. Y estas son separadas. Dos. Papel transparente. Y ahora pues te trae citas sobre las plantas. You grow girl. Tú crece niña o chica. En vez de decir you go girl, tú crece chica. ¡Qué bonita! Son dos. De igual manera en papel transparente. Vamos ahora con el de Allure. I mean Spring Allure. Estos colores están fantásticos. ¡Qué lindas están! Papel transparente. Dos de ellas. Ahora la segunda hoja de esa colección. Me encanta. ¡Qué bonito está! Trae dos. Y ahora tenemos las abejitas con los libros. Las chicas. ¡Qué hermoso está todo esto! ¡Y esas mariposas! ¡Qué bellas! ¡Qué bello está! Dos. Y ahora tenemos esta. Para utilizarlo como una caja y escribir cosas que haya que hacer ahí. Me encantan estos tres colores juntos. Y las abejitas están hermosas. Las abejitas tienen un diseño en sus alas. ¡Qué hermosas están! Esto sí que me encanta. Me encantaron estas. ¡Qué bello! Ese pajarito, ¡qué bonito está! Y esa sombrilla de flores, de rosas. ¡Qué hermoso! Los tulipanes me encantan. Si algún día tengo una casa en un primer nivel, que yo pueda tener un patio, creo que haría tulipanes en la primavera. ¡Qué bonito está! Tengo dos en papel en blanco. Y de esta también trae dos. ¡Qué bello! ¡Me encantan los colores! Y ahora están estas hermosas. ¡Qué lindas están! Papel transparente. Y este, ¡qué hermoso! ¡Uh! Ya se me ocurrió algo con esto. Quizás para el mes de abril. Y este video lo vas a estar también viendo en abril. Así que, algo vas a estar viendo con esto. No sé si antes o después. Pero ya se me ocurre algo con esto. ¡Qué lindas están! Papel transparente. Son dos. Y ahora están estas casitas. ¡Qué bellas están! ¿Pudieras hacer así como un pueblo? ¡Qué bonito! La mesa, arbolitos, los bancos. ¡Qué hermosura! Dos. Papel transparente. Y tenemos otra vez de limpiezas. Para esas limpiezas de temporada que desees hacer en la primavera. Están bien bonitas. Papel transparente. Trae dos. Y este me encanta lo llamativo que son. ¡Qué hermosura! Estas manos con ese ramo de flores. Ese traje. El tocadisco. Yo tengo esta cámara. Pero en un rosa clarito. Bueno, ya no la tengo. Mi hija me la quitó. Pero sí. Tenía una de esas. Que ahora la tiene Isis. Yo me compro las cosas para mí. Y Isis termina muchísimo. O termino yo, mejor dicho, dándoselas porque les encanta tanto que se las doy. Y ahora tenemos de la misma colección este. ¡Qué frutas con flores! ¡Qué bonito está! Y estos son cajas en forma de marcos. Y este helado. Es como si fuera un helado. ¡Qué bonito! De este trae una solamente. Oh no, trajo dos. Perdón. Papel en blanco. Y ahora tenemos estos que son fotografías reales. Esto es un traje real. Esto es una agenda también. Para las personas que les encante hornear. Y este pancake. ¡Qué bonito! En forma de conejito. Ya aquí podemos ver que esto es para Easter. El perrito con las orejitas. Y el pollito. Mi primera mascota fue un pollito de estos. Pintado de colores que los regalaron en la escuela. Para también lo mismo. Para Pascuas. ¡Qué hermoso está! Me encantan esas flores. ¡Qué bonito! No soy de hornear mucho. Horneo cosas que ya vienen listas. Que es solamente agua, huevo y ya. Las mariposas también. Dos papel en blanco. Y ahora, ¡qué bello esto! ¡Qué lindos están! Esta casa. Con esta parte aquí. Que se ve como si fuera la pintura. Bajando. ¡Qué lindas están! O gotas también. Porque es como un tema de lluvia, ¿verdad? ¡Qué lindo! Para ahora, para la primavera. A nosotros acá llueve muchísimo. Y les tengo que decir que. Porque ya ha comenzado a llover todos, todos los días. Y es algo bien típico de la primavera aquí. Es lo que te dice, ¿verdad? Que ya mismo empiezan a salir las flores. Porque el agua está alimentando el terreno nuevamente. ¡Qué lindo está! ¡Me encanta! ¡Qué hermosura! Ese efecto, ¿verdad? De la tinta correr de la acuarela. ¡Qué lindo está! ¡Me encanta! Creo que voy a decir mucho. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y esto también es de fotografías. ¡Miren ese plato! De frutas. ¡Qué delicia! Una torta o bizcocho. Para hacer un picnic con un poco de vino. ¡Qué lindo! La sábana. Muy bonito. Dos papel transparentes. Y ahora estas pudieran ir muy bien. Esas mariposas. ¡Qué bellas! Dos papel transparente. Y ahora tenemos más colores llamativos. Más alegres. El arco iris. Las flores. La bicicleta. Esta chica fue a comprar plantas para su hogar. Dilo con flores. ¡Qué lindo! Papel en blanco. Dos. Y ahora tenemos estas otras de esa misma colección. Just Keep Blooming. Flower Power. Dos. Y ahora tenemos tonidades azules. Peach. Violeta. Y esto es como si la chica estuviese estudiando, ¿verdad? O tomando información sobre las flores. Este calendario. Las semillas. ¡Qué hermoso! Ahora le siguen estas dos también. ¡Qué bello! ¡Qué lindo! Anything is possible. Todo es posible. Y ahora tenemos amarillos y azules. Con estas dos hermosas. Solamente de esa colección trae estas. Y creo que de estas había más. Y ahora tenemos citas, pero en papel en blanco. Una hoja. Y la próxima es en papel transparente. Y son citas que tienen que ver con la primavera. Pues por supuesto, porque este libro es de primavera. Y este sí trae cajas funcionales. ¡Qué bello ese arco iris! Con cajas de distintos tamaños listados. Dos de ellas. Y ahora las cajas más grandes. Los círculos y los encabezados. Unos de esta gama de color. Otros de esta. Y ahora le sigue esta otra para esos stickers bien llamativos. Están perfectos. Con estas otras. Trae dos. Y estas otras dos. Y hasta aquí sería todo para el libro Spring Allure. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Con mis distintas compras que hice de esta tienda. Saben ya que se está convirtiendo en una de mis tiendas favoritas. Me fascinan. Creo que son todos los libros de stickers que mostré en este video. Espero que sí. Porque como me llegaron en distintos días. Pues ya los había colocado. Y espero que sí. Que esto haya sido toda mi compra. Muy contenta con mis cortadoras de washi. Porque las voy a utilizar mucho para cortar stickers. La gama que tengo aquí me fascina. Me encanta que tengo algo bien retro. Que tengo algo bien... Que me identifico muchísimo con este de stickers místicos. Con el amor a los libros que está creciendo más en mí. Algo más para primavera. Y también de plantas. Te pregunto. ¿Cuál de todos ha sido tu favorito? Muy, muy, muy contenta con esta compra. Te pregunto ¿qué opinas? Deja un comentario. Me encantaría conectar contigo. Yo hasta aquí me despido. Mi gente linda diciéndote gracias, gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.